Gracias. Buenas tardes a todos, es la onceava reunión ordinaria de agosto 30 2023, siendo las doce, dieciséis horas damos inicio a nuestra reunión y pasamos a la lista de asistencia ¿Hay quórum, maestra? ¿Se aprueba la propuesta del orden del día que todos ustedes tienen? Por orden manifestante Si se aprueba por unanimidad Pasamos al punto número tres aprobación de las actas Ya fueron enviadas por correo Entonces ahorita nada más está pendiente la décima ordinaria, que es la de julio doceava extraordinaria la convocatoria de teses para enviarse por correo treceava extraordinaria, que fue la del inicio de los trabajos para revisión de la convocatoria del cambio del consejo y la catorceava, que fue la del lunes fue la última que fue la de la aprobación de la convocatoria Entonces, décima ordinaria doceava extraordinaria, treceava extraordinaria de catorceava extraordinaria este, se les enviaría este, por correo para su revisión y hay que ser aprobadas en caso de ser posible en la cien y aquí tenemos todas las demás pendientes que ya también les mandé por correo ya no tuve observaciones pero necesitaría que revisaran si está su nombre para que me regalaran firma solamente si está su nombre ¿Les pasó? Sí Bueno, sí Sí, lo que estamos en la reunión Sí, lo que estamos en la reunión ¿O ya no se atrevan? O sea Siguiente punto El doctor Caso tiene una Tiene una observación del maestro La compañera es consejera Sí, sí Es la que ¿Quién consejera? Ah La Décima Décima ordinaria No No, esta es extraordinaria, perdón Con la No es alarmia No supe si fue ordinaria Es socks Ordinaria Ok Es que usted decía Morrinaria, ¿no? Ajá Décima, doceva, doceva o traseva O traseva o traseva Eranés Pero si no le vendé La 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 Gracias. 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 Bueno, como ya nada más están pasando a firmar las actas y todo eso, entonces abordaré yo el punto cuatro asuntos de la dirección. Aquí particularmente lo que quiero compartir con ustedes son las actividades que he empezado a realizar a partir del 17 de junio y dentro de lo que he venido realizando. Entonces, fundamentalmente una de las actividades que se está trabajando continuamente con el apoyo de la maestra Tania es de que se entraron en nuevas pláticas con las autoridades del hospital homeopático, ¿verdad? Entonces hay una, bueno, hay una muy buena relación con ellos, se están rentablando relaciones más benéficas, más directas, entonces ya también se le entregaron la actualización de los convenios, ¿no maestra? Que nos dieron ustedes y entonces se le entregó la actualización de los convenios, tentativamente se pasaría para el mes de enero de tres plazas, si no me equivoco, a 16 plazas, contando 10 de internado médico. Este, no tenemos tres de servicio social, ¿verdad? Sí. Y entonces se va a duplicar hasta 16 plazas, 10 de internado social, perdón, 10 de internado médico de pregrado y además de servicio social. Entonces hay una buena oportunidad ahí, me piden incluso que entablemos vínculos de investigación con ellos, ¿no? Nos piden ese apoyo, nos piden de que si se pueden formular proyectos que tomen en cuenta su farmacia de ellos y algunas actividades que más tienen sobre la investigación, que sería muy adecuado. Me invitan a dar un curso allá de terapéutica homeopática y este, pero bueno, entonces se están entablando pues las relaciones este un poco ya más cercanes. Yo espero que todo salga bien para conseguir esos campos clínicos, ¿no? Entonces eso por una parte. Por otra parte también se ha seguido, se le ha dado seguimiento con el maestro Javier, ¿no? Hacia los requerimientos de equipamiento que se le ha solicitado ya incluso desde el mes de julio del 23, cuando se le hizo una petición y que se generó una agenda de trabajo sobre equipamiento, ¿verdad? Que están las compañeras ahí. Entonces se le ha dado seguimiento, incluso se le ha dado también agregados, ¿no? A esa situación que, como ustedes saben, aquí están las compañeras, si me equivoco en algo, pues me comentan, ¿no? Entonces hay una serie de peticiones de equipamiento que rondan a cerca de los 5 millones 337 mil pesos, según tengo aquí el documento, ¿verdad? Y está desglosado una serie de equipamientos que aquí están, ¿no? Que no voy a considerar ahorita porque se nos hace muy largo, pero está el documento establecido. Teníamos una reunión, no recuerdo ahorita el día. ¿Verdad? ¿Verdad? Se suspendió. Quedó pendiente. Quedó pendiente todavía, ¿no? Pero estamos trabajando en ese sentido. También hay buenas relaciones, evidentemente nos van a dar apoyo suficiente, van a cubrir las necesidades. El maestro Tapia vino personalmente a inspeccionar las actividades del gimnasio, ¿no? Entonces se le va a dar un aceleramiento todavía más. Hay trabajadores que están trabajando día y noche en el gimnasio. Entonces él me dijo que a más tardar, así exagerando, en diciembre quedaría, pero ya ha terminado de arriba a abajo, ¿no? Y eso a más tardar, me dijo. Entonces le está dando también celeridad a las actividades. Pero no solamente eso se hizo, sino que se le hizo también una petición en una minuta de trabajo, ya hablando más en términos del presupuesto. Y se le hizo el comentario de que, bueno, haciendo una comparación, otras escuelas de medicina del Politécnico tienen cierto presupuesto y nosotros abundamos en ese sentido. Y nuestra escuela, como saben ustedes, tiene un presupuesto de 5.300.000 pesos en gasto corriente y se le hizo una estimación y una propuesta de que nuestro presupuesto suba 8 millones de pesos para el próximo año, el próximo año que se viene. En ese sentido, hay muy buenas posibilidades de que eso se lleve a cabo. Entonces nuestro presupuesto estaría subiendo casi en un 40% aproximadamente. Exactamente. Entonces para cuando se forma el programa operativo anual y también se vayan viendo los requerimientos, se haga un estimado, ¿verdad? De ese aumento de presupuesto. Entonces el doctor, bueno, aquí la... Nada más aclarar que esos 5.300.000 incluyen los proyectos de investigación. Ajá. Pero prácticamente más o menos estamos en 4 millones. 4 millones parece. Bueno, qué bueno que hace la aclaración de la doctora, ¿no? Pero fundamentalmente se habló sobre eso, ¿no? De ese aumento. Entonces que fue lo que me reportaron y este... y bueno, pues finalmente se está trabajando en ese aumento. Pero no solamente en eso, sino que se hizo una reunión de trabajo con él para externarle otras necesidades que nosotros tenemos. Y este... bueno, se planteó lo del presupuesto para cubrir las necesidades por el incremento de la matrícula. Y por eso se hizo, equiparándonos con la Escuela Superior de Medicina, equiparándonos en ese presupuesto, dijimos, bueno, no, bueno, al menos que nos nivelen, ¿no? Entonces por eso se habló de esa cantidad de incremento. Entonces eso, estamos ahí en ese sentido dándole trabajo a esa parte. También se habló de un programa nuevo de equipamiento para los laboratorios de enseñanza de la escuela. Y se tiene aquí el folio para hacer un detallado de esas necesidades. Entonces se le planteó también la necesidad de ver que nos ayude a activarlo del proyecto del edificio de posgrado, ¿no? Entonces él se comprometió a generar una reunión, ¿no? Con el director de hoy para lo antes posible, ¿no? Para activar, reactivar esa situación. También se le va a dar seguimiento. También se va a reactivar el proyecto de la construcción del bioterio, ¿verdad? Por parte de la Fundación Politécnico también nos va a ayudar en ese aspecto, ¿no? Y bueno, se le metió, se generó el oficio. Y también hay una serie de proyectos que nos pide que generemos unas carteras de inversión. Particularmente vamos a trabajar en una cartera de inversión para renovar el monumento de Hahnemann, para un techado en toda la parte del patio de ahí atrás del otro edificio M, ¿no? Y también se va a armar un proyecto de inversión con Poi. Por eso también es importante la reunión de que se le propuso que necesitamos otro edificio espejo a los que están ahí, ¿no? Entonces nos dijo que ya tenemos que generar un proyecto de inversión con eso del edificio espejo, con el techado del patio que está ahí atrás, con el monumento a Hahnemann, y fundamentalmente por lo que se planteó con él, ¿no? Entonces estamos por reunirnos para presentarle ya el proyecto y sobre todo que entablar pláticas con el Poi para generar las carpetas de inversión. Entonces en ese aspecto estamos trabajando con ellos y bueno, aquí están los documentos donde pues corroboran eso que les estoy comentando. Y también se habló con el maestro Noel, ahorita se me fue su apellido, el maestro Noel Miranda Mendoza, ¿no? El secretario de COFA, y donde también le hicimos una serie de requerimientos que nos apoye de acuerdo a las necesidades que estamos teniendo. Entonces nos habló de un programa de mantenimiento del equipo y de adquisición de materiales para el 2023. Hay una preocupación de que no carezcamos de equipo y de materiales suficientes para hacer nuestras, sobre todo nuestras prácticas, ¿no? Entonces me dice que tengamos nuestros requerimientos en tiempo y forma. Para eso, un proyecto de mantenimiento del laboratorio de homeopatía se va a dar una remodelación del laboratorio y de mantenimiento del equipo y este para habilitar con materiales de equipo necesario. Se va a retomar el proyecto de capetación de aguas pluviales para el riego, este, que lo necesitamos. Y el maestro Noel me dice, hay, hay apoyo, ¿no? Hay apoyo, entonces nada más hay que pedirlo adecuadamente en los tiempos adecuados. Entonces me dio indicaciones en ese sentido y este, me pide de que tengamos al tanto ya las dadas de baja de nuestros equipos de transporte. Incluso nos sugirió de que nos pueden apoyar con una unidad nueva y este, un tipo minivan, minibus, algo así me dijo y este, y que nos pueden apoyar con eso. Y nos habló también, hablamos de la, de la posibilidad de un programa de equipamiento para la rehabilitación, mejor dicho, para la rehabilitación del laboratorio de análisis clínicos. Me pidió que hiciera también la propuesta para ese, para ese sentido y este, para un segundo piso del gimnasio también me habló de esa posibilidad de que lo, lo metamos. Ellos no nos hacen obra, ¿no? Pero me dijo, tú convence a la gente del POI que te hagan el proyecto, este, ejecutivo, ¿no? El proyecto de inversiones y nosotros te lo financiamos. Entonces, por eso nos surge una reunión con POI para plantearle todas esas necesidades y que nos hagan un segundo piso de allá del gimnasio y también el segundo piso de la biblioteca, ¿no? Entonces, estamos en esa, en esa tesitura. ¿Cuál es? Mándenos. Hay una, es que hay una acotación. En el gimnasio, lo que, como vimos, por todas las situaciones de infraestructura que tiene, hace falta una salida de emergencia. Entonces, a lo mejor hay ponerlo, porque no hemos puesto atención en esa situación, porque toda la grada sale a una sola escalera. Entonces, cuando ha habido sismos, no, ha pasado ahorita, pero sí hemos, hace tiempo, se nos quedan ahí. Entonces, es una sola salida para toda la grada y falta una salida de emergencia. También. Bueno, entonces, ¿para qué? Ah, para que lo consideras. Sí, este, muy bien. Bueno, este, entonces. Son de algunas de las observaciones que nos hicieron alguna vez de protección civil. En general, en todos nuestros edificios, falta una salida de emergencia. Entonces, aquí también se hace cuello de botella. Ya está, pero está en el campo. Entonces, no, pero es una sola planta. No hay tanto, puede ser en el campo y salen acá. Pero, este, este edificio, donde se hace como más visible y encima, aquí habían propuesto que fuera externa la escalera. Entonces, en esos proyectos, a lo mejor. Sí, y está bien, la posibilidad, sí. O sea, la idea de comentarles todo eso es de que se enriquezca para que nosotros, la firma, se lo planteemos a él, ¿no? Porque sí, el maestro Javier y el maestro Nelo dicen, bueno, sobre esto avanzamos y si hay un poco más, tú lo afinas en el proyecto. Lo presentamos y lo platicamos y vemos la manera de apoyarnos, ¿eh? Para que esto se entregan a lograr. Entonces, hay, este, muy buena disposición para que se pueda llevar acá. Obviamente, pues, a partir de nada más tiempo y de hacer bien los planteamientos para que eso pueda generarse. En el caso también del maestro Noel. Ah, sí, maestro. No, usted es mi amigo. El maestro Noel, por ejemplo, le pedimos el apoyo en el proyecto de recaptación de las aguas pluviales para el jardín botánico. Y también le pedimos que nos apoye para hacer una cisterna, ¿no? Y nos dijo que él no nos da más y no nos puede hacer eso, pero que nos puede dar los materiales, ¿no? Por ejemplo, una cisterna de plasta. Y si ya no nos ustedes la ven y cómo la entierran o qué es lo que hacen, pero nos pueden proporcionar los materiales para poder llevar a cabo. Si quieres recabar las aguas, te damos también los pinacos y ya ustedes ven también cómo complementan en su presupuesto, ¿no? Y entonces sí nos van a apoyar con material y con recursos, como en el caso del segundo piso de la biblioteca o del anexo de la ría del gimnasio, ¿no? El segundo piso de donde está el gimnasio, atrás de la biblioteca. Ahí se va a hacer una sala para actividades culturales, se le comentó esa parte, ¿no? Entonces, en esencia, digamos que es lo que se ha tratado con ellos. Y bueno, pues vamos a seguir haciendo y vamos a seguir avanzando. No más las reuniones, sí, se canceló la última, pero bueno, vamos a avanzar a generar la domenica. Pues eso, en términos de lo que se hizo en este mes que se pasó, les comento también de manera general el consejo, ¿no? Se han hecho tres nombramientos al momento. Uno es el doctor César Córdoba, que está ocupando el Departamento de Extensión y Apoyo Estudiantiles. A partir del primero de septiembre lo va a ocupar, ¿no? Ahorita ya están entrando, pues obviamente le están entregando el Departamento, etcétera. El doctor Rogelio Villegas, el doctor Rogelio Villegas, también a partir del primero de septiembre va a tomar el cargo del Departamento de Neuropatía, como lo vieron. El otro que es... ¿Qué básicas? Ya sabes, el doctor Noel Galavés. A la vez. A la vez, también a partir del primero de septiembre. Y ahí lo está también el maestro Gabriel, lo está entregando lo que se está haciendo en este departamento. Entonces, hasta el momento es esa situación. Hay otras que están pendientes y que los estoy preparando, pero pues ha habido también ciertas dificultades, ¿no? Para poder hacer un poquito de más ajustes. Pero bueno, estamos en ese proceso, en ese camino, y de conformar, pues obviamente, el equipo de trabajo y que sigamos trabajando por el bien de la escuela. Entonces, pues eso es fundamentalmente de lo que hice en este mes. Lo que yo quiero también abordar con ustedes, que es el punto de las, bueno, actividades de la dirección, aunque el consejo ya está por concluir prácticamente, ya nada más tenemos una reunión, ¿verdad? Y es para casi llevar a cabo lo del próximo consejo, ¿no? Entonces, pues, a mí lo que me interesa mucho es de que la Comisión de Planes y Programas, ¿quién está incluido ahí? El maestro. ¿Usted es maestra? ¿De los alumnos? ¿De los alumnos quién están? Están todos. Sí, sí, sí. O sea, sí. Y la situación de que los pollos de botella de Felicidio del otro se han mencionado, nunca se han hecho, hasta se veran alternativas de, por el lado de donde están los árboles, es que, pues, hasta una de estas de tubo para que pudieran salir porque no han alcanzado y tenemos menos población. Número dos, no sé si se ha valorado también el problema tan grande que tenemos, de que, pues, no tenemos alumnos y a lo mejor valorar si es mejor que se hagan más alumnos que poner un segundo piso del gimnasio. Entonces, digo, no sé quién hizo esa evaluación, esa propuesta, pero creo que es una necesidad muy grande. Por eso estamos ahorita pariendo chayotes con los de clínicas que no pueden venir, que serían muy importantes los de homeopatía, también para reactivar los consultorios de homeopatía, que pudieran venir ya a la escuela, estar de manera presencial, pero no tenemos salones y yo creo que vale más la pena es pensar en eso, ¿no? O sea, es nada más mi observación. No sé quién hizo la evaluación de un segundo piso del gimnasio. Y este... ¿Pero cómo fue la propuesta? Más salones, pero menciono algo al principio. Dijo este... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Sí, o sea, ya se había hecho una propuesta hace mucho tiempo, incluso era... Sí, hubo muchísimo. Sí, hubo muchísimo. Había menos población de estudiantes. En la parte interna, o sea, atrás de este edificio... Entre posgrado y... Ajá, entre posgrado y la escuela. De estas salidas como de los bomberos, o sea, que sería, pues, de urgencia, pero porque ya no satisfacían las necesidades. Esa escalera y ahora que son más, pues, peor que es peor que es peor. O sea, darle prioridad a las salidas de emergencia que a un nuevo salón. Lo que pasa es que yo creo que, este, a lo mejor, como ya está tomado en cuenta lo de los salones por el edificio de posgrado que está en proyecto allá también, se va a desocupar el edificio de allá para que nos quedemos con esas aulas. A lo mejor habilitar aulas para... Como el edificio que ahorita es de posgrado se va a dar para licenciatura, por eso ya no se tomó en cuenta y aparte hay otro proyecto que a lo mejor el maestro, que es una ala B del edificio nuevo, que ya no es nuevo. O sea, sí está. Sí está tomado. Todo eso sí está tomado en cuenta. El edificio espejo. El edificio espejo. El edificio espejo, exacto. Entonces, sí, ya está en proyecto también. No es que se esté priorizando más o en la que... Bueno, pues, ¿se va a llevar al mismo tiempo? No, o sea, eso es lo que se está trabajando, que ahorita se vio como la situación del apoyo, pero ya llevamos trabajo recorrido en otras áreas, en otras... Pues sí, en la parte académica, que es donde urge otro laboratorio, donde urgen aulas. O sea, sí, sí se tienen en cuenta esas necesidades que sí nos apremian. Para la distribución y los horarios, porque en la mañana hay muchos horarios vacíos. Y en la tarde, pues, tendrían muchos horarios vacíos, volver a los dos horarios, no sé. Pero... Es que ahí son los maestros que no quieren venir a esa hora. No aceptan esos horarios. Sí. Es cortesía. Es cortesía de los maestros. No sé. Sí les cuento el comentario, pero si el... En el se va a recibir casi 80% de 40 horas. Bueno, no sé eso. Así es. Es bien difícil que los de base no van a morir. Bueno... Sí me están... Pero... Pero sí ha habido... Si lo digo yo, que a los de clínicas me pide a los de honorarios. Sí. Pero esos horarios son desde las 7. No, bueno, los de clínicas se entiende. Los horarios son desde las 7. Se debe respetar la tuya. Me refiero, o sea, por ejemplo, para que no vengan algún día a la escuela o para que se les compactara un poco más. Luego no quieren ver esos horarios. Así es. ¿Y saben qué me refiero? No quieren venir. En mi día. Así es. O no quieren. No, no, no. No, 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 no. ¿Qué saben? ¿Quién es horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde? O en la tarde. O sea, no... Sí. No es que no se haya intentado ya hacer un ajuste de la ciencia, pero... Es complicado. Por lo tanto, ya son los maestros de base y de 40 horas que no quieren hacer cambios. Sí. Y ahí sí está. A ver, lo que sí, por ejemplo, hay maestros nuevos que les dan horarios cómodos. No. No, pero lo que tienen los maestros nuevos es que sí se adaptan. Si no le está al grupo en ese horario, se puede dar y sí lo aceptan. Sí, se les da y con el no se acuerda tienen hasta 4 horas libres, 3 horas libres. Sí, ajá. Ahí sí, había propuesto en algún momento también utilizar los sábados. personal del laboratorio. O sea, los sábados no es un horario normal. Los que vienen los sábados pues es como de buena onda. ¿Y qué por la lucha? ¿Por qué es el horario viernes? No, pero si para sexto día. No, pero el horario de clases es el mes o viernes. Así es. Los que vienen los sábados pues es... Sí, y luego es complicado a veces también hasta para los alumnos que no quieren. Los amigos, pero es porque quieren. y no hay personal administrativo en sábado. Que apoyen en sábado. Bueno, ¿no hay algo más? ¿Usted no quería decir algo más? No. Entonces, sí, sí es importante que nos viercan sus opiniones para afinar las propuestas y este... en este aspecto les comento también lo siguiente, ¿no? Y este... yo tengo pendiente, quiero formar, digo, yo sé que el consejo ya se va a terminar, pero a lo mejor de todas maneras pueden quedar en la comisión, ¿no? Sí me interesa la comisión del reglamento, lo de uniforme, la normatividad. Entonces, digo, podemos integrarlo, no sé, lo pongo a consideración de que alguien se incorpore, aunque el consejo ya obviamente concluya, pero que esas personas que sigan en la comisión, ya con el nuevo consejo, pues podremos agregar otras personas, porque ese trabajo me interesa a mí que se lleve a un término adecuado para la escuela, ¿no? Entonces, esa es una. La otra, les digo, dentro de los proyectos que tenemos, se van a poner tres bebederos para los estudiantes y la comunidad en general. Uno va a ser ahí en la entrada donde está un tinaco por donde está... ¿Qué son esos? Unos... Ahí se van a poner, se van a comprar filtros adecuados, se van a colocar bebederos para los alumnos. El otro va a ser aquí entre los dos edificios, ¿verdad? Casi entre... Ahí va a ser, ahí hay una toma de agua, ahí se va a tomar y el otro va a ser hasta el patio del otro edificio, ¿no? Entonces, eso van a ser un bebedero. Que los alumnos ya ven que ahora que vinieron las olas de calor, todo eso, pues sí, como que externa van a esa necesidad y entonces por eso lo retomé. Bueno, también se le pidió al maestro un espacio para los estudiantes. Entonces aquí pido su opinión de ustedes también porque él dijo, sí, le hablábamos incluso de una especie de teatro al aire libre allá en el otro patio, hacer una plataforma, ¿no? Y hay un arquitecto que está haciendo ahí una valoración y un teatro al aire libre para los estudiantes que se le va a poner un... Creo que se llama Belalona, o algo así, se lo conocen como un techo especial, ¿no? Y este... ¿Mandé? No, Belalona. 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 Entonces, se nombran allá para ellos o también escoger otro lugar para un lugar para los estudiantes que lo han solicitado. O sea, que ellos no tienen ningún lugar donde poder pues concluir, ¿no? Para las actividades o sea, descansar o hacer otro tipo de cosas, ¿no? Y este... Entonces, estaba una propuesta de que sea el teatro al aire libre o de que se haga en lugar del teatro que se les haga algo más propio en alguna parte que se les busque, ¿no? Este... Aquí en la escuela. A mí se me estaba ocurriendo, digo, pero ya vi que hay dos árboles que es el que se puede proceder o no. Ahí donde están todas las placas de las generaciones y las han visto, Sí. Entonces, ahí entre los dos árboles está medio pequeñito, ¿verdad? Pero bueno, pues habría que valorar con medio ambiente, ¿verdad? Si se puede hacer otra cosa con los árboles, etcétera. Pero hay que ver un lugar que es visible, ¿no? Pero digo, hay que hacer la valoración ecológica que nos dicen. Pero buscar un espacio para los estudiantes es importante. También está la sugerencia propuesta. Me hicieron la sugerencia de que, ¿por qué no? La sala de maestros que está ya larga, donde hay cocina y luego está... Como que son dos salas de maestros, ¿no? Que se podría partir a la mitad y ofrecerle a los estudiantes una de ellas, ¿no? Para que lo puedan utilizar y que nosotros nos quedemos donde está el... Creo que es como cocina, ¿no? Ajá. O al revés, porque si a los estudiantes se les da donde está el jardincito, pues también ahí pueden hacer de las suyas, ¿no? Sí. Y entonces esa es una propuesta también ahí. Pero yo también les pongo a que consideren y que me den ideas, opciones. Subí a ver lo de la UTE y la UTE es una tristeza como está, ¿verdad? Ahorita lo que... Las máquinas todas aventadas, arranconadas y no... Bueno, aparte no hay jefe de la UTE todavía y este... Pero no sé si también ahí pueda quedar la UTE, ¿no? Este... Donde está el jardincito en esas salas, donde hay unas mesitas y todo eso, a lo mejor ahí podría quedar la UTE. Entonces, este... Pues, si me dan sus opiniones al respecto para que lo vayamos trabajando, si ahí puede quedar mejor la UTE, si ahí puede que... nuestra sala de maestros, darle a los estudiantes la otra mitad, ¿no? Entonces, que estén ahí al tanto o buscar otro espacio para los estudiantes en los patios de allá o lo que les dije ahí en las placas, pero habría que ver con medio ambiente si es factible este... por los apos, ¿no? Entonces, esta es ahí... No puede tumbarlos, pero se adecuarlan. Se puede adecuar, pero no se quitan. Y este... Así como está el árbol de acá en la sala de maestros. Y entonces, en lugar de teatro libre, se les buscaría un espacio para ellos que se adecuaran. Se estaba pensando en un lugar cercano y visible, ¿no? Para que los estudiantes sabían que también se portan medio mal, ¿no? Entonces, entonces, para eso que sea visible y que estén ellos adecuados, ¿no? Eso están pidiendo. Mande maestra. Bueno, esa sala de maestros fue el primer de la sala de estudiantes que fue subutilizada. Entonces, se utilizaba para reuniones de... Bueno, dependiendo de las cosas que había. Pero después se hace la sala de maestros y también es subutilizada. Entonces, yo creo que si se divide, se podrían utilizar y los maestros no perderían un espacio de... Pues, de ir a calentar alimentos, descansar verdaderamente, etcétera, y los alumnos también tendrían otro espacio. Porque aquí, por ejemplo, también la UTE está ocupando un salón, lo que era un salón, entonces... Pero es que no es precisamente de la UTE, ¿no? Sino que... Sí, es el AUTE. Sí, es el AUTE. Y es el mente asignado. Porque ayer platicaba con el maestro de Chihuahua y yo le decía, esto es parte de la UTE, ¿verdad, maestro? Me dicen no. Entonces digo, a lo mejor no me ha dado. Vean ustedes por eso luego. Él me dijo que no, que es algo un tanto aparte, ¿no? Como que eso se cose aparte. Entonces a mí como que no me gustó porque yo dije, bueno, después lo platicaré y lo comentaré con las personas que sean convenientes, ¿no? Porque, pues digo, bueno, si es de ellos o está integrada ya la UTE o no está. Porque los fui a visitar, ¿no? Y estaban, no sé cómo se llaman las señoritas, ¿se me fue el nombre? Sí. Y no, no, los que están haciendo ya las señoritas, ¿no? De hecho, Lucy no debería de estar ahí porque ella pertenece al Departamento de Seguimiento y Evaluación. Las funciones que son de tutorías pertenecen a esas áreas. Entonces, ahí no es su espacio. Pues no, no es su espacio, ahí está. Entonces, por eso a mí ahí como que no me está achicando bien, incluso hasta de los trabajadores. Como está, divido es por una observación del ComaEU también, del proyecto de... Es este modelo híbrido y de la parte de... de casi un virtual. Por eso está así dividido, eso se hizo el proyecto así. Por eso está un aula y uno de los indicadores de ComaEU de la simulación. Ah, simulación. Por la simulación se tomó en cuenta la simulación está dividida en la escuela en diferentes áreas. Dentro de ese hay varios proyectos de simulación porque no solo uno se abarca. Hay líneas de investigación entre... Hay proyectos de investigación con grado y licenciatura que pide la vinculación. Otra la simulación de lo clínico y lo de lo básico y el material digital que se inició con genéricas que ese es otro que se está viendo con la DEP, la Dirección de Educación Virtual. De ellos nada más estamos esperando que nos asignen con su cronograma a los asesores que son el comunicólogo, el pedagogo, porque aquí no hay intervío, para que le dan seguimiento a esa herramienta digital. Y posteriormente puede ser subido ese material que ya fue trabajado por la Academia de Ambiente y Salud a la plataforma de la DEP. Entonces tiene varios proyectos ahí, efectivamente tutorías, se hizo una modificación en el manual y debe ser parte de evaluación y seguimiento académico, sin embargo se le dio anterior una asignación fuera del área a la persona con la que coordino tutorías porque no tengo otro personal. Ahí. Bueno, pues ahí hay que poner orden, pero porque está desordenado es que los espacios los necesitamos también por ejemplo becas. Digo, también yo voy a sugerir que se suba a su departamento que le corresponde, ¿no? Y este, porque también es un espacio. O sea, aquí ya como que agarraron muchos espacios, ¿no? Algunas actividades que pues deben de reubicarse adecuadamente bien, ¿no? Entonces, pero bueno, eso tenía ahí. Y este, ¿cómo? ¿Dónde están las fotocopias del bíblico? Lo que pasa es que becas por el manual de organización está en el departamento de extensión y apoyos educativos. pertenece a ese departamento no es una coordinación. Antes, cuando inició becas sí era una coordinación, pero por necesidades ya en general hasta de control de la área social se pidió que sea un jefe de departamento quien lleve o sea el responsable. Entonces, ahorita ya el nuevo jefe a partir del primero va a ser responsable de becas y esa área ya no tendría una razón de ser si está dentro de un departamento. De hecho, hay que modificar mucho el directorio de aquí de la escuela porque dice departamento de becas. Mucho del directorio está como departamento de becas. ¿Cómo quedó ingeniero? Y no es departamento. Pero dentro de nuestro manual ya no es departamento. No, nunca ha sido departamento de becas. No, nunca ha sido departamento de coordinación y más que ha sido un apoyo para la expansión del departamento de becas. Y con respecto con lo que comenta la contadora en cinto el directorio que está en la página web pues habría que actualizar y actualizar bueno y aparte para hacer corregir porque hay unos departamentos que únicamente por ejemplo dice formación integral e institucional pero no dice si departamento o no y hay unas que son oficinas y le ponen ahí departamento como dice la contadora. Bueno, pues vamos a ver eso. Pero este en cuanto a lo personal en el departamento correspondiente donde están así orden bueno y lo del techo pues sería algo así como el que está ahí en la plaza que está aquí en el jardín algo similar a si se piensa y este una techumbre de ese tipo no sé si o les guste más de láminas porque ya ven que las que ponen en las primarias son de láminas dice que está ahí es como domo y las primarias entonces sería así y este y bueno lo del mural es algo que se va a manejar aquí interno también ahí por lo del 130 aniversario en frente de la biblioteca que se va a trabajar ¿no? entonces perdón bueno no entendí dónde se va a poner el techo porque digo en donde estamos en la división nueva y como parte de realmente hay actividades académicas como son los carteles exposición de todo feria por eso se piensa eso para eso y el techo porque se pone el techo y todo para evitarse y que se disfrute estar ahí porque luego hemos ido y la verdad es muy incómodo ¿no? el sol quema mucho entonces por eso se pensó en hacer esa reestructuración y como un mini teatro y se podrían poner las mamparas y todo y se iría hasta el fondo y ya tampoco llegaría tanto arriba a los salones así es ¿no? entonces se está trabajando en esa parte y no están haciendo el diseño ¿no? o se va a hacer el diseño pero ya se va a hacer un proyecto ya más global con el POI sobre eso eso es básicamente lo que les quería comentar pero sí me interesaría sacar al menos dos aspectos ¿no? lo de a mí me interesa que aunque ya es poquito lo que se va a trabajar pero los que están en planes y programas de estudio de los maestros levanten la mano ¿quiénes son? la maestra Vieira que ya se fue perdón José administrativo soy yo y la consejera Marifer que no ¿quién? 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 sí entonces a mí lo que me gustaría que se reactivara esto ir empezando a trabajar con vistas obviamente a la actualización de nuestros planes y programas de estudio ¿no? pero particularmente de homeópatas y parteros entonces hacer una pequeña recopilación para la próxima sesión de los planes y programas de estudio de las diferentes universidades las más representativas para ir viendo y valorando lo que podemos hacer y seguir comparando yo ya lo tengo ya lo tienen ¿se puede incorporar en otros planes? sí entonces ahorita me dice está el maestro ¿usted quiere incorporarse ahí maestro? sí para apoyar para la próxima sesión entregar un avance en ese aspecto y ya para el futuro consejo retomarlo y seguir trabajando en esa parte también lo que bueno bueno esa es una entonces ya quedamos ahí y este lo del reglamento de uniforme y normatividad ¿quién se podría apoyar para no solamente para la coyuntura sino para seguir trabajando ¿y qué? ¿podría haber que dijimos del uniforme del reglamento para cómo debemos de interactuar aquí en la escuela los estudiantes etcétera en los PAES pues sobre todo se generó a partir de de la de la de microacademia de introducción a la clínica que fue el que le entregué a la maestra y participó muy activamente el maestro Reinaldo y la maestra Ardú entonces ellos a lo mejor se les invita a participar bueno Reinaldo consejeros pero digo o sea siempre han trabajado y es muy muy importante porque muchas de las propuestas nuevas me las dio el maestro Reinaldo bueno habría que invitar a la maestra de la unidad politécnica ¿no? con perspectiva de género la maestra Graciela la verdad invitarlas también ahí que puedan participar ¿no? sí alguien más de aquí de los presentes que dijeran yo puedo apoyar también el señor de Raimundo ok sí licenciado Raimundo ajá bueno y este yo me agrego pues sí también estaba esperando ingenieros se dejaba yo le hacía así ¿qué pasó? que me hacía este ok y la unidad y la unidad y este bueno nada más retomando un poco sobre las salidas de emergencia que como bien dice la maestra esa necesidad está marcada desde hace más de 20 años y cuando fue el temblor del 17 el 17 el 17 yo estaba dando clases en el salón que ahorita ocupó para la UTER nomás pudimos avanzar hasta la mitad del cobre se acabó el temblor y no pudimos salir porque todo estaba ahí un tornado de milagro no se cayó nadie y eso hubiera generado un derrumbe de todos los que estaban atrapados en esa escala yo creo que es algo que es muy urgente más que cualquier otra cosa es algo que se necesita efectos es una pero eso lo va a checar la comisión de seguridad y higiene que también está pendiente ya lo invocan hay que convocarla y hay que hay que tener protección si tiene que invitar a mí pues sí nos faltan varias nos faltan también varias comisiones y mande desde hace un año bueno el 10 de octubre más o menos se lleva solicitando la una la verdad más falta otra vez no la pongan en clínica la verdad es única porque se va bien si me asustan casi no tengo nada nos falta la posgrada no 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 es que no es que sabes que no 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 se ha llegado yo creo que ahorita se puede antes de la pandemia pero es algo que está pendiente y eso tiene que entrar porque es protección civil aquí es maestría de salud porque ellos hacen prácticas de visualización de riesgos en la escuela ellos ya tienen levantado ese informe los alumnos dando recorrido y haciendo la visualización de los riesgos de las tuberías de la falta de ya se dice también y ahorita digo ¿qué tanto sería lo de las comisiones que nos faltan de ética, de investigación cuando te esperan o sea, está bien pero ¿para qué empiezas? por el primer día de toma empiezan a formar en el primero porque incluso está pendiente la actualización del comité de procuración de fondos pero lo que le decía Marco espérate a que se encuentre en algún consejo porque si no otra vez se tiene que modificar todo porque si hace la comisión de ética hay que hacer una minuta un acta todo sino hay que modificarlas otra vez y hacer una sesión para integrar comisión de proyectos legislativos el plan es el programa de estudio y bueno aquí están comisión de situaciones por cierto hay un caso para la comisión de Anón sí ya me lo pasaron me lo pago de la otra pero esas son las comisiones que vienen las otras comisiones que se quieren pueden ser fuera de consejo sí y en tiempo no necesariamente de la historia ok bueno como la de ética como todo eso lo puede hacer la del reglamento y normatividad también puede ser fuera de consejo de hecho estamos espacionadas para quien decide puede ser fuera puede ser invitaciones directas o alguna de la invitación general para que se informara cuando ya lo que está comentando Jimena de la lana cómo se trata eso cómo se consigue una nueva qué se tiene que hacer está contemplada pero todavía no la tenemos la lana existe o sea no hay un digamos un tiempo ya pensado en cuánto se puede hacer el cambio algún seguimiento o cómo se le podría dar seguimiento a eso es que no es que ya hay una de dignificación y está dentro del programa de dignificación pero pues hay muchas peticiones pero sí se ha estado atento en eso sí está contemplado sí sí está contemplado o sea no puede buscarse otra forma de tener acceso a eso digo porque la arma sísmica pues es prioridad no me gusta ah no si tenemos que tener autorización por supuesto que sí por supuesto que sí tenemos que tener una autorización o sea no me refiero otra vía es más puntual o sea cuando dice que está contemplado significa que alguna institución la va a poner en la escuela o cómo es de la o sea yo porque soy neofito se acuerda que hay un programa de dignificación y está contemplado en ese programa y es a través de la secretaría de administración con el maestro así es con el maestro tapio y en ese programa de dignificación en el cronograma cuando está contemplado que se ponga la arma es todo un proceso que ellos tienen ya contemplado así como las peticiones que ha hecho el doctor y todo eso o sea que yo le diga ya tal mes lo van a hacer no porque son las ya comentaba el doctor lo que les pidió en su experiencia para que no nos llegue a pasar algo similar y luego estemos queriendo tapar el pozo no por eso si está contemplado pero esto quiere decir que si ahorita tenemos posibilidad de conseguirla en la delegación la letra síndica si fuera donada si fuera donada adelante todo lo que se ha donado ese programa lo tiene permanente desde hace muchos años incluso yo también mario la había solicitado pero hay que darle seguimiento claro si se le da pero no es o como se lo puede hacer como para presionar eso es lo que ha estado teniendo las reuniones el doctor es gestionarla constantemente para ver si te dan el beneficio justo lo que ha hecho hasta en vacaciones ha andado el doctor trabajando o sea justo probando las hay los cachos bosques por el país en la plena de 2022 fue la razón de un par yo por parte de algunos de básicas que no existía la necesidad de la ley de la ley estaba dentro de otra forma otra vez la presión con el de el carajo pues cierran por una torta ya pueden no les tengo bien el sol así hay que ser más claro hay un montón de cosas pero lo que pasa es que ahorita no hay recurso interno porque el paro no nos permitió que las clínicas dieran los autogenerados entonces un recurso interno tiene que ser por otro medio pero quien debe de gestionarlo es la unidad interna de protección civil que ella también lo gestionó y se está gestionando a través de la administración por el este el programa y la alcaldía pues realmente no sé hay contacto si lo tienen lo es que tendría que ser la protección civil si lo voy a aprovechar y también lo que quería comentarles lo que quiero comentarles ya viene lo del proceso de la recreditación y de hecho ya también estamos empezando a ver hay muchas cosas realmente en la escuela este mes y medio ha sido muy complicado muy complicado muchos hoyos por todas partes muchas necesidades en todas partes problemas en todas partes y residencias en todas partes o sea incluso las academias los presidentes de academia está costando trabajo o sea ahora ya no cuesta trabajo presentes de academia cuesta trabajo jefes de departamento o sea todo está ahí todo lo que está resistiendo ahí está generando resistencia entonces una de las preocupaciones está de que bueno a partir del 21 de septiembre se va a empezar el proceso de recreditación yo le pedí a algunos maestros y obviamente la maestra va a ser parte de la coordinación de este proceso entregó una planeación del propio proceso hay otros maestros invitados que también se les pidió el apoyo para hacer una planeación del proceso la maestra Julia se me fue su apellido también entregó una propuesta de actividades para llevar a cabo esto la maestra Vieira también entregó una pequeña planeación pequeñita sobre cómo abordar el proceso entonces ya se está empezando a ver esta situación nada más que por la misma dinámica de la escuela pues no se le ha podido dar más pie por eso también es muy importante lo de las academias porque ustedes saben que las academias van a ser fundamentales en ese proceso pero hasta el momento están conformados todavía no se concluye te propuesto las otras las técnicas de un momento tampoco si no tiene algún comentario sobre las que no se ha llamado a mi ya 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 se punto bueno y también en ese aspecto digo dentro de lo que yo le daré la tarea de revisar eso pero mi propósito está en conformar una comisión relativamente amplia no tan amplia pero donde participen obviamente jefes de departamento y gente que tiene experiencia en estos procesos que participen estudiantes que participen los PAES verdad incluso pienso invitar a ex directores que me puedan apoyar que tengan un tanto de experiencia y como una autoridad moral verdad y algo nos pueden apoyar o en mucho nos podrán apoyar entonces la idea es conformar un comité de recreditación suficientemente sólido y que tenga pues una representatividad de la comunidad de los diferentes sectores y este para poder sacar el compromiso adelante que ya se viene entonces eso se hará en un acto oficial público y se dará a conocer el comité de recreditación con todos los participantes pero se tomaron en cuenta las propuestas que hasta el momento han llegado para tomar a lo mejor en una comisión más pequeña y afinar la planeación de cómo vamos a trabajar y bueno sacarlo adelante pero en eso estamos hasta el momento nada más bueno pues con eso yo concluyo mi primer punto y los mantendré al tanto de toda la situación que pasa bueno pues si no tienen alguna pregunta o comentario pasaríamos al asunto de la maestra el número asunto maestra ok bueno asunto de la subdirección académica estamos en espera ya fue autorizado el curso de complete anatomy de química que solamente estamos en espera del oficio de estamos en espera del oficio sería 11 de septiembre y desde la mañana y 4 de la tarde el mismo para que pueda ser accesible a todos los demás se va a transmitir en línea se están entregando los rugas ya firmados a los docentes seguimos en ese proceso por lo que pedimos también su difusión en el caso de los representantes docentes para que pasen por su original firmado se está aplicando el formulario de recursos ah perdón un segundo hace que vaya la aplicación del formulario de recursos del primero al 9 de septiembre porque también han estado preguntando a los alumnos porque necesitamos el cierre de los CTS y se están elaborando las juntas con las academias para las conformaciones de las TACS ya está perdón pido retíreme porque tengo clase en el primer día sí bueno en esto estamos con lo de las reuniones ya quedaron dos ternas se les van a llegar las que están pendientes ya se hizo el cierre del registro del examen profesional del segundo periodo con un registro total de 300 alumnos se concluyen los trabajos del comité del examen profesional y se procede a conformar el comité para la aplicación del examen profesional se concluyen las asesorías de microbiología y parasitología el día de hoy la aplicación de ese en especial es para el día de mañana se hace se terminó el curso de planeación para docentes con el nuevo formato sin embargo ahí tenemos ahí un pendiente porque viene otros datos ya en este formato y están en periodo de entrega de estas planeaciones docentes se le ha dado seguimiento de manera puntual a la revisión de extraordinarios a los de perdón a la revisión de ETS luego de número 2 3 a los de las peticiones de nuevo ingreso 4 los ETS especiales a los departamentos de clínicas que todas esas solicitudes nos llegan por WhatsApp llamada Instagram de lunes a domingo ahorita vamos en los de básicas igual lunes a domingo de sus horarios y demás y estamos por abrir el de los recursos recordemos que el de los recursos esperemos que esta aplicación de ETS especial les ayude a los alumnos a resolverlo de su trayectoria escolar y facilitarles en caso de su aprobación la reubicación a la unidad o al grupo que se incorpora se llevó a cabo la toma de protesta de escolaridad de la promoción febrero de 2023 y febrero de conclusión 2024 esto lo que permite a los chicos es que después de 6 meses un día hacen de acuerdo al reglamento pueden hacer la toma de protesta nosotros nos da este tiempo para la elaboración del acta y cuando ellos ya terminan servicio social cuando en cuanto tengan su liberación de servicio social por parte del sistema finalmente nada se llevan entre 5 a 10 días aquí para que se les dé su acta original ya con todas las firmas para trámite de título y cédula en la DAE y esto se ha hecho con todos los que han estado todas las formas de titulación que se han estado llevando en este 2023 y ya tenemos las constancias de los docentes que participaron en la expo profesiográfica entonces a la brevedad los estaremos citando para la entrega se da conclusión a los trabajos del curso de inducción en este se dio continuidad a las encuestas de perfilamiento y de había una necesidad en las academias que habían pedido de lectura se hicieron herramientas y ejercicios para favorecer o fomentar la lectura en los chicos y aparte se les dio una introducción en las unidades de aprendizaje para que bueno no entraban tan vacío ahorita nada más pudimos avanzar sobre anatomía pero esperemos que con los trabajos de la academia podamos abarcar otras unidades de aprendizaje no se pudo llevar como tal a cabo un curso propedéutico ya que no nos mandaron los registros a tiempo por parte de la DAE por la fecha de aplicación del examen sin embargo bueno como este ya es continuidad de trabajos de las academias esperemos que en el siguiente se puedan citar o a ver cómo se puede programar dice ¿quilla? ¿algún comentario pregunta de lo que dice la maestra? oiga maestra ¿cuántos entregaron la planeación de IDEC aproximadamente? es tampoco por eso estamos en este periodo de entrega porque apenas se acabó el curso entonces todavía se están resolviendo dudas la entrega la cerramos el viernes y hasta el siguiente ya tendría el resultado de cuánto ahí habría que comentar que por ejemplo optativas empiezan hasta la siguiente semana todavía es que la planeación también un apartado que estamos nosotros solicitando es que el docente también en su primera reunión la presenta al alumno y le haga un encuadre y que el encuadre ahí se ponga en criterios un acuerdo de clase con los porcentajes de evaluación y normas de comportamiento en el aula y lo tiene que firmar el alumno y del acuerdo entonces pues sí podríamos a lo mejor esperar una semana más para que también se completaran esas otras decimioturas que vendría siendo parte de la planeación por eso que se toman eso esperamos un formato un formato que ya distribuí sobre cómo hacerse este acuerdo de clase hay otra de las encuestas que también es de continuidad de los trabajos de evaluación curricular es el de a los factores que hacen esa incidencia o el alto índice de reprobación de los alumnos bueno si no hay algún comentario agregado pues pasamos al punto Amandes que se publicó y se traslapa con sus materias subrativas entonces algunos de los alumnos se van a tener la posibilidad de ajustar esa situación en caso en caso de eso les pido les pido de favor que las solicitudes sean dirigidas a la subdirección académica para poder llevar a cabo un seguimiento puntual de todos modos se cerró el formulario de optativas por esta situación no se aperturó hasta el día de viernes ya no se dieron optativas porque se estaban inscribiendo las del ciclo básico entonces para que terminaran de ponerse de acuerdo con sus maestros se cerró el formulario y el viernes se va a reaperturar se les han estado yendo a gestión escolar y se les ha estado se les ha estado dando cita conforme al semestre y el viernes van a poder o dar de baja o los que no alcanzarlo a dar de alta el viernes las van a poder dar de alta pero ahorita como anda hay una información que todavía no es oficial de el día que se va a dar por trabajo el viernes todavía no han emitido el secretario alguna de los paris y es oficial bueno como todavía no era oficial hasta ayer perdón en relación a eso reciben un comunicado de sí estamos esperando el comunicado de el secretario como usted a Liguría diciendo que también todavía no a nosotros no se hizo la gestión independientemente de eso como el viernes se les había citado el del viernes previendo que sí o no lo que sea se va en la misma cita que se le había dado al lunes en gestión escolar es lo único que quería como puntualizar independientemente de esto y el lunes se apertura el formulario para las optativas de ciclos clínicos por la misma situación de algunos ajustes se postergó para evitar el traslado solo que realmente se aperturó porque muchos alumnos ya estaban inquietos de sus optativas pero se les había explicado que era por esta situación de que algunos hospitales regionalizados les dan los horarios y les dieran sus rotaciones porque algunos iban a guardias entonces ahí es donde es choca para evitar las altas y las bajas y todo esto pero quien tenga problema están citados ya el lunes o se acerquen a la ventanilla que les corresponde el día de lunes ok entonces podemos difundir en la página que el viernes se va a reabrir el área ahorita la indicación es que es el lunes también el formulario de recursos de Agri si quedamos el programa porque si también han preguntado mucho pero tenemos que esperar a los que pasen de test especial de hecho creo que han estado comentando a los alumnos de recursos que vayan a pedir el recursos a la subdirección ahorita no está no se están dando grupos de recursos no les hemos comentado bueno cuando han preguntado que después de los entidades especiales se van a comenzar con las recursos tienen que llenar primero el formulario para saber cuál es la necesidad acuérdense que si no se inscriben en el formulario no sabemos que de proyección de proyección entonces se piden los grupos de reclusamiento entonces a todos se les ha dado esa información tienen que llenar el formulario que se va a dar a conocer el día viernes el día viernes este para que lo llenen y se haga la proyección de hecho puede tardar un poquito más porque ahí hubo maestros que tuvieron muchos alumnos entonces necesitamos que esas calificaciones le demos oportunidad a subir para revisar tantos exámenes yo creo que entonces lo real sería el lunes ya que el bien no va a ser no hay personal de apoyo para que se haga la la biología así está impresionante entonces el día lunes este se va a compartir el el formulario bueno pues si no hay agregado la maestra ya se adelantó bueno pero están ahí en los de las direcciones de servicios educativos e integración social con respecto a gestión escolar bueno estamos en el proceso de tesis especiales este y se están haciendo el proceso de altas y bajas no entonces y cambios de carrera hoy hoy se está asignando grupos a los alumnos de cambios de carrera tanto internos como este que vienen de otras unidades académicas se está asignando grupos y el lunes se asignará grupos a todos aquellos alumnos que hayan acreditado las materias de los de tesis especiales con respecto a las optativas pues ya lo mencioné está en proceso también sería a partir de lunes tanto clínicas como básicas los que hayan quedado pendientes y este se han atendido hasta el momento 260 solicitudes de cambio de grupo que no todas han procedido porque realmente pues yo quisiera darle gusto a todos y no ya no hay espacios en los grupos no puedo sobresaturar cuando tengo grupos con 5 alumnos y me quieren que uno lo suba a 35 no sé no es posible todos los cambios en hospital están sujetos a los jefes de enseñanza y a la capacidad del hospital entonces y a la posibilidad entonces también se han priorizado las situaciones médicas sobre cualquier otra petición entonces hemos dado priorización a aquellos alumnos que tengan alguna situación médica por lo que estén pidiendo el cambio de grupo y eso sí en la mayoría son favorables siempre y cuando lo acrediten todas las peticiones se les ha pedido que acrediten lo que están ahí manifestando pues hasta hoy voy a recibir peticiones más ya para que no se interfiera con los ingresos del inicio del semestre entonces hasta hoy se va a hacer la valoración de los casos se han atendido 20 papás también que han venido a solicitar alguna situación entonces pues ahorita ha funcionado el grupo de padres de familia de los primeros semestres pero igual se está dando todas las la información se ha estado subiendo a la página de la escuela entonces se está compartiendo ya también en facebook por la petición que hicieron la junta pasada que no solamente fuera en la página porque no están acostumbrados o no les gusta usar la página de la escuela sino solo facebook o instagram entonces se ha estado compartiendo en los medios digitales que tenemos y se les ha bueno compartido también a los consejeros algunas información bueno con con Kenia porque ahorita también ya está abierta la bueno más bien tenemos la convocatoria de becas ya en redes pero la inscripción es a partir del 25 de septiembre entonces tengo alumnos formados para inscribirse en becas pero es hasta el 25 de septiembre entonces debido a que ha habido mucha necesidad de información hay una junta informativa el próximo jueves 7 de septiembre a la 1 de la tarde en el auditorio de la escuela para darles esa información de que se tienen que inscribir hasta el 25 y es digital todo y este entonces este este consejo va a tener que instaurar el comité de becas para iniciar los procesos pero comienza el 25 de septiembre ya no va a alcanzar a darle seguimiento entonces solamente para que se pueda iniciar el proceso de becas sería la última la última tarea de este consejo del subcomité de becas ahora con el doctor este del jefe de extensión de apoyos educativos como responsable vale entonces este de todos ahí estaremos apoyándole y con respecto a internado y servicio social ya iniciamos los trabajos este el 4 de septiembre tenemos la primera junta con la secretaria de salud con respecto a internado médico de pregrado y el 28 de septiembre con respecto al servicio social del siguiente ciclo vale sí esa es la primera junta en esa junta solamente nos van a dar la calendarización del proceso nos van a dar a conocer cómo se va a llevar a cabo si hay algún cambio de alguna de la administración y sobre todo cómo cómo es el proceso en este periodo esa es lo que la primera junta y en cuestión de la unidad política de integración social hoy este se subió a la página de la escuela y se está compartiendo en los grupos de jefes de grupo la convocatoria de modalidad de de movilidad académica internacional y nacional salió el día de ayer ella está también en la página de la escuela repito hoy se compartió en la página de los jefes de grupo ahí dice en la convocatoria que es hasta el primero pero vamos a estar recibiendo papeles hasta el 4 de septiembre vale entonces para quien esté interesado este se va a hacer el seguimiento este ahorita ya se entregaron los convenios que estaban pendientes que eran urgentes del IMS IMSUR y IMS Poniente están en el jurídico ya de los seguros del seguro social estamos en la espera de alguna observación para que nosotros podamos darle seguimiento aquí en el jurídico del politécnico pero ya están allá están pendientes bueno como ya mencionó el doctor este ya también está en el jurídico el del hospital homeopático el del hospital la raza el de ¿qué nos acaba? el del ICEM estamos ahorita están haciendo cambios de gestión por el nuevo la nueva administración que entra al Estado de México entonces está ya se metió pero si hacen cambios que pues probablemente sean cambios administrativos se harán las correcciones al documento porque ya estaba ingresado entonces ya no pasó por los tiempos porque les dijeron allá que no pueden ya firmar nada porque pues ya no saben si van a continuar o no entonces lo tienen ellos el documento no lo van a regresar en caso de que nos les den seguimiento a sus cargos y si sí pues pasa ¿no? entonces entra el político inmediatamente están pendientes los convenios con los estados de Veracruz Chihuahua y del Estado de Hidalgo entonces esos entrarán a partir de que se trabajen la siguiente semana están pendientes pero ya se están trabajando entonces prácticamente ahorita seis convenios ya están en los jurídicos y quedan pendientes nada más los del interior de la república algunos estados que son tres donde generalmente nos dan plazas de internado de servicio social están llegando alumnos con peticiones de plazas de vinculación tanto de internado como servicio social se les está dando pues la información se les dice que la Secretaría de Salud solamente me acepta el 10% de plazas de vinculación entonces si la generación es de 200 solo puedo dar 20 lugares plazas de vinculación así sucesivamente entonces más o menos creo que son 350 los que van a regresar esta generación entonces solo tengo 35 lugares para plazas de vinculación y tiene que ser el trámite antes de que yo tenga la segunda junta de Secretaría de Salud para que puedan ingresar o casos especiales de alguna situación de enfermedad o alguna situación especial que he tenido jurídicas hay situaciones de ese tipo entonces ahorita es el momento de que deben integrar esas solicitudes y ya yo no más quisiera agregar en movilidad académica que si es uno de los indicadores que se fue muy bajo en la acreditación de partero y que también fue observado para buscar una alternativa de que fueran más interesados porque ese es de vinculación institucional pues aunque sea de difusión finalmente lo que me piden es quienes participaron cuántos y son 5.000 alumnos entonces no participó NADE pues evidentemente no cumple aunque está el programa no hay no hay resultado Sí, de hecho por eso les vamos a pedimos la extensión de unos días más para recibir los documentos porque está iniciando el semestre y no todos están inscritos por alguna situación entonces se extiende hasta el lunes 4 para que puedan entregar documentación para las plantas de vinculación ¿será 10% por generación de parteros y remotantes o juntos? No por generación por carrera pues Sí, nada más que entonces ahí son 125 de una y 173 de la otra bueno los que tengo inscritos ahorita en décimo o sea 12 y 17 más o menos ajá y han ido como 5 alumnos ahorita nada más más los que tengo algunos ahí ya del semestre pasado en atención con respecto a este departamento de servicios estudiantiles está solicitando que entreguen su carta de no adeudo realmente es la única forma en que se recuperan los libros se llevan los alumnos los libros y no los están regresando entonces hay mucho hay multas de hasta 3 mil pesos o sea realmente no están respetando el préstamo de los libros y sus compañeros luego no encuentran los libros porque los tienen en sus casas entonces sí no no hay forma no hay otra forma entonces sí es necesario que acudan a a su revisión y deben libros en otras en otras bibliotecas no les estoy dando si deben tengo alumnos que deben libros en ECIME en la biblioteca central en todos lados andan pidiendo y no los regresan entonces el sistema de préstamo de libros es un sistema institucional no es de la escuela entonces aparece si deben libros en otros lados no me permite darles la liberación porque si han estado viniendo también el día 31 viene el personal del INSS a dar de alta a todos los de nuevo ingreso mañana entonces están citados todos los alumnos de nuevo ingreso al auditorio en diferentes horarios tienen que darse de alta ya se les hizo la invitación para que hagan su ficha prevenins entonces ya tenían que haberlo hecho antes de mañana tienen hasta hoy registrarse en el en el SISMI que es el sistema institucional de servicio médico este para que tengan acceso y ahí si no quieren el seguro facultativo ahí mismo sale el formato donde renuncian al a su seguro médico pero si renuncian a su servicio médico tienen que traer la alternativa con la que se tienen que quedar porque a veces les pasan cosas aquí y cuando los queremos trasladar a algún lado no les pueden dar atención porque no tienen ningún servicio activo vale y este hasta ahí ¿qué más? creo que es todo si no hay algún comentario o pregunta pasamos al 7 con la maestra de nueva única de estudios de personal investigación que les quiero compartir que no sé si recuerdan que en mayo les informé que de las 22 solicitudes que los estudiantes de licenciatura sometieron al programa del fin esta convocatoria de movilidades para hacer estancias de investigación en diferentes instituciones o centros de investigación que es única y exclusivamente para niños de licenciatura bueno de esas 22 se aceptaron 5 2 corresponden a estudiantes de la carrera de parteros 3 estudiantes para homeópatas y los chicos realizaron sus estancias de investigación en el periodo julio-agosto en el INSS en el Instituto de Psiquiatría Ramón de la Fuente la Universidad Vizcaya de las Américas Universidad de Colima y Universidad Autónoma de Tamaulipas una de las particularidades de esta convocatoria de esta convocatoria es que una vez que ellos concluyen su estancia de investigación el programa organiza un congreso en el cual los estudiantes van a mostrar los resultados que ocurrieron el producto de esa estancia justamente están ahorita en Lurayaca realizando estas actividades entonces bueno la iniciación que tienen estos chicos por parte de la jefa del departamento de investigación que es el enlace de la escuela en este programa del fin es que una vez que ellos regresen le compartan la evidencia documental que su experiencia en el programa del fin pues para finalidades que tiene que reportar el departamento de investigación y a su vez pues para retroalimentar al ingeniero facuelo el informe de la dirección del fin esto es en cuanto a los programas del fin desafortunadamente esta vez la escuela pues no tuvo estudiantes en el extranjero por lo cual sí fue como lamentable porque la escuela traía una dinámica que tenía varios estudiantes autorizados o aprobados en esta convocatoria del fin en el extranjero si hay varios casos seguramente ahora se aportó el número de solicitudes autorizadas por cuestiones presupuestarias eso es puede ser una de las explicaciones esto es en cuanto al programa del fin en cuanto a las convocatorias para financiamiento de proyectos de investigación que están como más enfocadas a los no a los estudiantes a los profesores de licenciatura de las cuatro solicitudes que se registraron de docentes cuya división está únicamente en licenciatura se autorizaron tres entonces bueno estos docentes ya debieron de haber revisado en el sistema SAPI evidentemente la autorización ya llegaron los recursos entonces la licenciada Bárbara ya entró en contacto con ellos pues para que se ejerza el presupuesto autorizado para estos tres docentes ¿no? este una de las solicitudes no fue autorizada porque desafortunadamente el docente no requisitó de forma correcta su ficha productiva y una vez que se dictamina la ficha de productividad el resultado es inapelable ¿no? entonces se habló con el docente para ver dónde había estado la problemática este pues para que vuelva a considerar su participación en la convocatoria del siguiente año ¿no? esperemos que esta vez el docente haga bien el registro en el ficha de productividad y entonces ya esté condicionada la autorización del proyecto no ha salido la convocatoria de becarios de IFI lo cual también es una excelente opción para los estudiantes de licenciatura de poder estar en la investigación para el parido agosto y diciembre van muy desfasados en la Secretaría de Investigación y Posgrado para la autorización de este tipo de convocatorias lo que me comunicó la licenciada Bárbara la jefa del departamento de investigación en la última reunión que tuvieron con la gente de la SIP relacionada con el programa de IFI es que tentativamente esta convocatoria para el periodo agosto-diciembre estaría publicándose entre el 14 y el 19 de septiembre tentativamente lo que eso significa por otro lado aprovechando el comentario de la autora Tania ahora la nueva instrucción de la Secretaría de Investigación y Posgrado es que sí o sí todos los estudiantes de Posgrado deben de tener seguro ahora sí es una institución institucional desafortunadamente hubo por ahí algunos acontecimientos con los estudiantes de Posgrado uno de ellos perdió la vida no es de la escuela es de otra una académica entonces esto llevó a la a la decisión institucional de que todos los estudiantes deben de contar con el simbolomero los que son becarios con ASIF tienen acceso al servicio al servicio del ISTE pero no se dan de alta desafortunadamente y por más que se les dice tienen esa opción por favor deben ser de alta no la hacen entonces ahorita no es opcional es ya una instrucción y de hecho me acaba de informar Mario que tienen una reunión de capacitación el día de mañana para los alumnos corporales entonces bueno los coordinadores ya están avisados para que bajaran esta información a todos los estudiantes y bueno derivado de la reunión de mañana veremos cuál es la opción que se nos da pues para comenzar a hacer registros de los estudiantes eso sería el informe de parte de la sección no se me olvidó el comentario este ya no estamos en pandemia ya como tal pero nos hicieron algunas observaciones ahorita por la alza de casos COVID entonces la única indicación por parte de la escuela es que en lugares cerrados como esta hay que poner entre bocas entonces es opcional realmente no es haya algo es una recomendación para que los alumnos durante clases usen ahorita su cubrebocas y pues reanudar las medidas de prevención que es el estorno de etiqueta el lavado de manos entonces no hemos quitado por eso los lavamanos portátiles el gel entonces pues para que traigan su kit de limpieza o sigamos fomentando en los alumnos pues estas situaciones obviamente al aire libre pues no hay tanto problema pero ahorita con el incremento si hubo un punto un pico y nos están pidiendo informes sobre alumnos que tengan ahorita algún bueno evitan un brote ¿no? al interior de las unidades académicas realmente ahorita no tengo registro de algún alumno o personal que tenga esa condición hasta hoy no tenemos ningún caso reportado entonces solamente sería la información para que ustedes se lo hagan llegar a sus áreas ¿no? de la recomendación de áreas cerradas y espacios cerrados el uso de cubrebocas sería todo gracias pues pasamos con usted maestra Leo pues muchas de las acciones que se realizan en la subdirección administrativa pues ya las comentó en cuanto a los oficios de incremento los seguimientos ya no lo voy a comentar nada más para recordarles las entregas oportunas de las justificaciones de incidencia de quincena a quincena tanto del personal de apoyo y existencia a la educación como docentes y este es importante que me pasen oportunamente las faltas frente a grupo igual tienen que venir justificadas así como se justifica las incidencias con la tarjeta también se tienen que justificar con evidencia las faltas frente a grupo eso es importante que lo hagan ¿no? y bueno pues porque es parte de presupuesto del erario público y pues en caso de no reportar pues también estamos incurriendo ¿no? en alguna responsabilidad y bueno la otra parte importante es los ingresos del mes de julio que fueron captados por un total de 289.979.50 que en su momento pues ya se programaron para su ejercicio y seguimos ahorita pues sin que nos depositen los ingresos del restante que lo había comentado en la sesión pasada aún todavía no los depositan en la escuela ¿es cuánto? ¿algún comentario de esto? es parte de esa la reunión que va a tener sí el maestro también le comentamos lo de la cafetería y también va a entrar ¿no? lo vamos a anexar como un proyecto de inversión ahí ¿no? porque sí dijo que lo invité a que comiera algo y dijo que en otra ocasión le digo mira esta es nuestra cafetería y dice no indudablemente que se necesita que se le dé ¿no? que se le se haga un proyecto de inversión de la cafetería esa es la situación yo les pido en cuanto a lo que comentaba la maestra o sea digo tenemos que generar una sinergia nueva o sea yo me he acercado un poquito ahorita en lo de las incidencias y hay cosas increíbles de nuestros compañeros ¿verdad? que este que suceden como docentes ¿no? entonces digo hay que generar esa sinergia hablar con nuestros maestros ¿no? y este pues digo y también tratar de entregar el mayor número de evidencias posibles que se pueda ¿verdad? yo entiendo que tenemos necesidades y que tenemos problemáticas pero de repente así abandonar el grupo pues como que no es válido ¿no? y este digo si podemos tomarnos un tiempo anticipamos pero pues quedarse en el salón si es posible para evitarse problemas ¿no? entonces hacerle las sugerencias a los maestros son los mejores términos porque si hay que ir erradicando esas prácticas ¿no? que son de alguna manera ya como que se hicieron habituales en algunos colegas ¿no? y no dan clases dan muy poquita clase nada más llegan y se presentan etcétera etcétera entonces a los jefes del departamento les pido ahí que que hablen de los mejores términos con los maestros ¿no? tampoco se trata de hacer una cacería de brujas ¿verdad? para castigar y todo eso pero sí tratar de margar ese mensaje ¿no? de que es una nueva sinergia yo voy a pedir también de que se me entreguen ya los reportes quincenalmente de cómo están las incidencias para también hablar con los maestros ¿no? de que cuál es la situación si hay algún problema o qué es lo que sucede porque digo finalmente pues sí estamos contratados para realizar unas funciones y unas actividades ¿verdad? y que bueno se entienden algunas situaciones especiales pero ya agarrarlo como norma o como regla pues ya no es lo más adecuado ¿no? entonces ahí les pido su apoyo ¿no? a los jefes para que veamos esa situación con los maestros y lo platicamos ¿no? también hay que platicarlo sobre todo con los maestros que bueno que están recurriendo más a ese tipo de situaciones hay que platicarlo con los maestros y entonces yo estoy a disposición y si algún jefe me dice tengo muchos problemas con este maestro ¿no? pues sí vamos y hablamos con el maestro a ver qué es lo que está pasando pues eso en cuanto a las incidencias nada más sería sería todo algún otro comentario dudas y este bueno pues pasaríamos a asuntos generales ¿quieren plantear algo ustedes? sí adelante para que este el resultado de la participación en el Congreso de Italia en la última junta me parece que no va a ser posible estar presencialmente entonces quería ver si me daban si me gustó de confianza de que me permitieran estar de forma viva porque si yo no mal yo sé que es una junta me encantaría cerrar con y si ustedes han visto que he estado aquí al pendiente en ese sentido es que no he faltado en su mayoría de hecho creo que no no sé no sometería a votación si me podrían permitir eso los asuntos generales no se votan no se votan pero pero la aprobación de ajá yo sé que la última ¿ustedes han visto la votación si si tú tengo entendido que si necesitas ser aprobada pero lo meto a aprobación o sea no se no se no se vota pero si se puede llegar a un acuerdo ajá pues de mi parte no tengo o que sí si te da permiso el el presidente gracias si la mesa se ponga si maestra no hay problema yo nada con lo que si a la prevedad nos apoyaras con la firma porque se cierra el consejo y el secretario del consejo tiene que enviar el reporte de las actas escaneadas con firma sí 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 de hecho hablando de eso las que nos mandaron de revisión que ya se aprobó falta la décima ¿no? no las vi ahí Sí, no, porque no acabó. Sí, es que no estaba. Y porque ya está toda su vida. Y esas no venían las correcciones de nuestra página. ¿Y cuándo? La segunda página que no hace tiempo. Ah, ok. Todavía sé. Sí, todavía sé. Pero todo bien, ¿no? Todo bien. Pero bueno, todo está saliendo bien. Estamos en proceso, le agradezco mucho. Ya se comunicaron conmigo por la pasión de la situación politécnica por la indicación que sería con el maestro Papi. Entonces, me dijeron que de ellos sería como por el día del proceso. Estoy en espera de que enreguen los documentos y estoy en espera de que me digan algo. Ah, ok. Se llena el mismo formato que hemos llenado para lo de los bienes y está en eso el contado. O si no, es que ya se lo pasó ayer el formato justamente para que lo aprueben en reposo. O sea, está en proceso. Yo no lo he visto todavía. Entonces, todavía no se lo pasa. Sí, está. Ayer justamente se comunicaron con nosotros y se está llenando el formato. Bueno. La idea es esa, ¿no? De que cambiemos. Pues digo, se da apoyo, ¿no? En beneficio de los estudiantes. Todo eso que finalmente es en beneficio de la institución, ¿no? Y bueno, pues nos traes unos souvenirs. También, Ayer, nos llevamos reconocimiento con el de España. Si nos traigo un souvenir, con eso me doy por bien decirlo. También, Ayer, también puede bajarme. ¿A por qué? ¿A por qué? Bueno, pues ya si no hay... Adelante. Ya se les hizo llegar el anexo del reglamento y pues la verdad no está muy de acuerdo con que casi todo se le regla al jefe de grupo. Entonces, ver la posibilidad de hacer un cambio tal vez en esa situación. como segundo punto... El que aprobamos aquí en Consejo, ¿no? Un reglamento del anexo de campos clínicos. ¿El delegado cómo? ¿El delegado y cómo? ¿El reglamento de campos clínicos? ¿El reglamento de campos clínicos? Sí, ¿no? Un anexo e incluía el uniforme y unas cuestiones, ¿sí? No me acuerdo en qué reunión fue. ¿Afeitados también? Ahí está ese aspecto porque hubo un comentario y una inconformidad. ¿Se incluye eso? No me acuerdo viendo el punto. No me acuerdo. Pero incluía más tan enfocados en el uniforme y que el jefe de grupo tenía que avisar y algunas cuestiones. No las están incluidas. Bueno, y sobre eso pides de que no se recalga mucho la responsabilidad del jefe de grupo que se aplique esa norma. Bueno, no sé si... Pero es tipo el jefe de grupo lo tiene que recordar al doctor cada que tenga en clase y pues esas cuestiones. Bueno, yo creo que si el doctor va a ser el catenártico entonces yo voy a tomar en cuenta su sueldo y su coronadráfico. Sí, 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 sí. ¿Ven? 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 No hay más en campos clínicos. ¿Ven? ¿Ven? Bien. el segundo punto fue un compañero de internados que nos contactó bueno, dio a conocer que él tiene una plaza liste de internado y su beca decía era federal y recientemente se la cambiaron a escolar. Entonces, ¿para qué no ocurra con el nuevo proceso de internado que se va a abrir próximamente? Sí. Ese fue un cambio de internos de ellos. Y ya por último algunos alumnos comentaban bueno, de hecho hice una petición desde el semestre pasado que ellos mismos asisten a un sistema de práctica pues da la posibilidad de que al ser alumno de la escuela se les pueda dar un pequeño descuento en la clínica de la clínica. Lo que pasa es que ellos tienen su servicio médico no tienen por qué ir a la clínica en el servicio médico tengo médicos homeopatas y ahí es para ellos y es gratis entonces realmente el servicio de ellos es servicio externo si tú vas a solicitar allá tienes que cubrir la cuota y algunos maestros les han dado la consulta pero es de manera pues que el maestro la otorgue ¿no? Sí, el servicio médico externo tiene cuotas establecidas y no establece descuentos las cuotas son autorizadas por la Secretaría de Cien de Crédito Público ese es el de externo pero pues tienen la opción del servicio médico para como de primera instancia y si no pues directamente en el IMSS ¿no? Así es entonces para eso tienen un seguro facultativo pero si ellos quieren consulta homeopática tengo médico pues es un médico pasante y realmente bueno el del semestre pasado que tenía dos este Dwight y tenía fila entonces tenía era bueno es muy bueno y ahorita tengo uno que es el reemplazo este y también están atendiendo de hecho tienen un pequeño botiquín ellos y si es necesario pues les dan una toma ahí o les dan su su receta pero sí como bien dice este la contadora si tú acudes a una consulta externa pues tienes que acatar las indicaciones de la consulta externa pero por eso está el servicio médico escolar tenemos dos servicios médicos en la escuela la consulta externa y el servicio que les corresponde a los alumnos y el IMSS que es su seguro facultativo ¿no? es una está dado por decreto presidencial aparte entonces tienen esas opciones y si no quisieran aquí pueden ir a Zacatenco a las clínicas de ahí de Zacatenco también tienen y algunos de nuestros egresados están también ahí entonces más bien yo creo que falta que se informen la discusión pues si no hay alguno agregado algún comentario pues vamos por terminada la sesión siendo las 1.58 de la tarde muchas gracias gracias muchas 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 gracias este solo me esperaría que chequemos si firmaron porque no coincide el número de asistencia con las cifras que todas las cifras las cifras